Sí, en principio es una persona de sexo masculino, tendría alrededor de 50 años, edad media, pelo negro, presenta barba, una estatura de aproximadamente 1 metro 60, hasta ahora rotulamos como NN, no sabemos la identidad. Bueno, en el examen físico general no se ven en todo el cuerpo lesiones, lesiones, traumatismos, signos de agresiones, violencia o lucha. Eso es lo que se puede decir, ¿verdad? Y aproximadamente tendría, por el tiempo y todas esas cosas, creemos que entre 24 a 48 horas, la data, el horario del fallecimiento, ¿verdad? Seguramente la persona cayó al agua y se ahogó, alguna de esas alternativas, solamente una autopsia, determinar la causa precisa del fallecimiento. Pero en principio no hay ningún dato que nos sugiera su identidad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se va a proceder, doctor, a partir de ahora? ¿Él va a ser trasladado a lo que es justamente el amorio del hospital? ¿Allí se van a hacer algunos estudios para comprobar la identidad de él? Sí, así mismo, la fiscal de turno indicó que se traslada el cuerpo a la morgue, va a quedar ahí, seguramente la policía va a buscar la identidad, vamos a ver con la gente criminalística por el sistema AFI, tratar de determinar la identidad de esta persona. Y bueno, en base a eso, va a quedar depositado el cuerpo en la morgue hasta que se hagan esos trámites, entregar a los familiares o eventualmente proceder a la inhumación. Doctor, se habla incluso de que podría tratarse de una persona que vivía en indigencia. ¿Se puede sancionar esto? Sí, o sea, así a simple vista, tiene esas características. Una persona con barba, una persona aparentemente no tan muy cuidada, pero es difícil, difícil por el estado de descomposición que presenta. Claro, ya incluso aparentemente fue algunas partes devoradas por animales, peces, probablemente. Exactamente, como no fue tanto, hay pequeñas picadas, por decir así, entonces calculamos que sea eso, aproximadamente 24, 48 horas. Si tuviera más tiempo, habría más lesiones de esas características. Bueno, entonces, por lo menos hasta ahora, ningún familiar o alguna persona se acercó para tratar de reconocer si es un familiar que fue desaparecido en estos días. Sí, haciendo las averiguaciones pertinentes, la gente de la policía informó que no hay ningún dato, nadie informó la desaparición de esta persona. Bueno, doctor, buenos días, estamos en vivo para Radio Estudio TVS FM en la 92.1. Bueno, se constató que sería una persona de género masculino. Así mismo, mediana edad, alrededor de 50 años aparentemente, una altura de 1,60 m, probablemente. Bueno, esto es lo que podemos decir, presenta barba, es un cutis moreno, pelo negro. Son las características que tenemos nada más que eso para tratar de identificar. ¿Cuántos días aproximadamente habría permanecido en el agua, según lo que se puede constatar, así de simple vista? Por el estado de descomposición, entre 24 y 48 horas aproximadamente. ¿Usted era algún tatuaje, algo que puede llamar la atención, digamos, del cuerpo? Nada, nada llamativo, a pesar de la... o sea, imposible determinar con precisión justamente por el estado de descomposición. Bueno, eh... Bueno, y con respecto entonces, 24, 48 horas aproximadamente, y no presenta ninguna herida, tipo cortante, punzante, algo que pueda determinar el fallecimiento antes de caer al agua. No, nada que sugiera una intervención de tercero grano. Hay heridas de proclinidad de arma de fuego, una herida de arma blanca, solamente las heridas propias del estado de putrefacción y el estado que estuvo en el agua permanentemente. Bueno, se presume entonces que sería un deceso por ahogamiento en este caso. Eventualmente eso, ¿verdad? Así mismo. ¿Cómo usted se dio cuenta de esto? Nosotros hacemos limpieza acá en la arena siempre, todos los días, y vimos una cosa que no es la boya, una cosa rara. Y yo me subí en la calle, fui a revisar y encontré un abogado, una persona muera. ¿Se fue usted a revisar allí? Sí, yo me fui y me acerqué, me iré bien. ¿Sería una persona de género masculino en este caso? Sí, no se sabe porque está bloqueado para abajo y está medio todo descompuesto ya. Venía por el agua, se ve de otro lado. ¿Y ahí está en la arena o hay algunas algas? Seguro que se quedó trancado por donde empieza a haber playa, seguro que más playa del agua, seguro que se quedó trancado por el pie porque viene el pie colgado hacia abajo del agua. ¿Usted pudo constatar que ya tiene varios días de descomposición en el cuerpo? Sí, apenas se ve la piel que se romana. ¿No se puede identificar si es un hombre o una mujer por las prendas? No, nada todavía. Nada todavía. ¿Pero sería una persona adulta, un joven más o menos entre lo que pudo ver? Se ve que es grande, pero está boca para abajo y no se puede ver nada. ¿Usted dio información directamente a las autoridades y bueno, ya están esperando para poder constatar aquí lo que es lo que es? Sí, yo le llame acá al gerente, yo le llame acá al gerente, yo le llame acá al gerente. ¿La primera vez que le toca pasar una situación? Gracias.